Yo soy originario de la Sierra Norte de Puebla. Mi padre es un indígena náhuatl, entonces básicamente no había como muchas posibilidades allá de estudiar una carrera universitaria. Sin embargo, pues tengo familia aquí en el municipio de Valle de Chalco, lo cual pues me influyó a que viniera en ese momento, pues sí tenía la idea de venir a buscar algún tipo de oportunidad por acá. Particularmente yo nunca había pensado estudiar enfermería y básicamente me quedé aquí por influencia familiar. En ese entonces había cuatro licenciaturas y una de ellas era enfermería. Y la generación en la cual entré, entramos 18 compañeros, que al final egresamos 12. La verdad que me empezó a gustar. Valoré como esa cuestión, esa oportunidad que tuve y de ver cómo inició el centro universitario, en aquel entonces una edad académica profesional, como pues todo lo que teníamos que pasar para ello. Y pues dije, no, pues creo que es una oportunidad que la vida me está dando de estar aquí, por algo estoy. Y pues bueno, al final pues pude concluirla. Iniciando cuarto semestre ya nos pasamos a estas instalaciones. Dos años estuvimos en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Juan Rulfo y posteriormente ya estaba el edificio A. Pues ya era como sentir algo más propio, ¿no? Porque además ya estaban los colores institucionales. Pues a pesar de que era solo un edificio, pero sí ya se sentía la parte ya de la identificación universitaria. Y posteriormente tuve la fortuna de involucrarme con una organización que se llama Médicos Sin Fronteras. Entonces pues yo lo que quería pues era como la parte de la aventura. Fui con Médicos Sin Fronteras a una misión humanitaria de recuperación nutricional IT como enfermero egresado aquí de la universidad. Posteriormente regresé a México a trabajar con otra organización, igual a una asociación civil internacional que se llama World Vision. Trabajé aquí en el país. Posteriormente trabajé en algunos, pues prácticamente en 14 países de América Latina y el Caribe porque estaba como responsable de un proyecto de VIH y justo en ese momento el que era mi jefe me dijo, pues es que tienes que aprender algo diferente, algo más. Y pues sí, conseguí una beca para irme a estudiar a Sudáfrica Salud Pública. El doctorado ya lo hice aquí en México, regresé y apliqué para el Instituto Nacional de Salud Pública, para el doctorado. Afortunadamente me quedé, cursé el doctorado y obtuve el grado en el 2016. La verdad había sido uno de mis grandes sueños regresar a mi alma mater y siempre me había gustado y tenía la ilusión de regresar y compartir algo de la experiencia que había tenido y a su vez igual comentarles a los alumnos que pues todos tenemos muchas posibilidades y al final lo que yo quiero transmitir es que deseo que cada uno de mis compañeros, alumnos, profesores, pues vean que todos podemos tener oportunidades importantes en la vida y ellos quizás puedan tenerlas muchos más. Actualmente estoy coordinando la maestría. Tuve la oportunidad de coordinar la licenciatura en enfermería también de acá, una experiencia pues muy importante ya que aprendí muchísimo. Ahora lo que pretendo es hacer del programa de maestría de este espacio académico pues un referente, un referente a nivel estatal y pues nacional, por la calidad que se imparte en él. ¡Somos UMX!